José, hay noticias en Panamá, ya hemos hablado de este caso a principios de la semana. A finales de año, el grupo, el consorcio, encargado de las obras de una de las exclusas de la ampliación del canal de Panamá por un monto de más de 5 mil millones de dólares, que tiene como principal accionista la empresa española SACIR, dijo que si en los próximos días las autoridades del canal de Panamá no les reconoce a ellos un sobrecosto de más de 1.600 millones de dólares por unas fallas geológicas, suspendían las obras. Por supuesto, Ricardo Martínez, el presidente panameño, puso el grito en el cielo, dijo que Panamá no iba a tolerar eso y que iba a tomar un avión a irse a España y también a Italia, donde hay otra compañía que es accionista de este consorcio, y posiblemente a Bélgica, en donde hay una tercera empresa vinculada a los que están encargados, a los que fueron adjudicatarios del contrato de las obras para protestar. Pues resulta que la ministra de Fomento Española, seguramente con muy buen juicio, decidió tomar un avión, aterrizar en Panamá, estaban las últimas horas allá, se sentó a hablar con los señores de SACIR, con los señores de la autoridad del canal de Panamá, y llegó a la conclusión de que, y así lo dijo con sus propias palabras, el consorcio, el constructor, accede a que las reclamaciones van a ir por la vía del contrato, es decir, a que todas las discrepancias entre la autoridad del canal y el consorcio constructor se van a resolver según las cláusulas establecidas en el contrato, de modo que no van a poder los señores contratistas pedir una indemnización rápidamente, un sobrecosto y salirse con la suya. ¿Usted cree que esto resuelve esta crisis entre Panamá y el consorcio europeo, y sobre todo deja a las empresas españolas y europeas con buen nombre, porque hasta ahora no les está vayando tan bien? Bueno, si tomamos en cuenta los antecedentes del caso, y déjame plagear abiertamente a tu paisano Gabriel García Márquez, esto parece la crónica de un ultimátum anunciado. Si tomamos como ciertas las declaraciones que se hicieron a través de los cables de Wikileaks que filtraron al país, de los documentos de Edward Snowden, donde básicamente los directivos de la Embajada de Estados Unidos y el propio Vectel, que había sido uno de los tres licitarios del proyecto y que perdió, a pesar de haber propuesto 4.200 millones de dólares, básicamente habían dicho que el costo que había propuesto SACIR era absolutamente bajo, que no iban a alcanzar ni para construir el hormigón, que era 3.100 millones de dólares, los americanos proponían 1.000 millones de dólares más, que es básicamente la diferencia por la que se están peleando, 1.200 millones, y había una tercera propuesta de españoles por alrededor de 6.000 millones, muy por encima. Y básicamente estamos viendo que se está comprobando que efectivamente apareciera, pareciera que es toda una estrategia por parte de SACIR para proponer un costo más bajo y después buscar algún tipo de ajuste. A mí me llama mucho la atención, especialmente el papel tan proactivo que ha tomado la diplomacia de los Estados Unidos en este caso. Aunque no aparece en esas últimas etapas, sabemos que por los cables hubo una presión muy intensa por parte de todos los miembros de la Embajada de Estados Unidos en Panamá para promover a Bechtel, el propio vicepresidente Biden, cuando fue a Panamá recientemente, llevó a directivos de la empresa para ver de qué podían influir en el proceso. Yo creo que Estados Unidos no ha perdido la expectativa de que este asunto no llegue a un feliz acuerdo y que probablemente lleguen como los salvadores. Sabemos que para Estados Unidos el canal tiene una importancia no solamente económica, sino que estratégica muy importante. Si por ellos fuera, quisieran estar todavía allí. Así que no solamente se trata de darle a las empresas de Estados Unidos una pie de playa en ese lugar, sino sobre todo tener algún tipo de influencia en lo que ocurre en el canal. Francamente, si el canal llegara a cerrarse, a suspenderse o simplemente a desacelerarse, podría tener un impacto importante sobre la economía de Estados Unidos y a Estados Unidos no le conviene nada de eso, especialmente a Biden, que probablemente busque a la presidencia. Entonces, creo que está este tema imbuido de muchos elementos geopolíticos que prefiguraban ya de alguna manera que había un problema y ojalá se resuelva de la mejor manera posible para los panameños y para la operación del canal.